hola qué tal mis chavos mi nombre es mi raíz y el día de hoy pues tenemos un día bastante caliente y en los días de verano aquí en california es súper popular estos tomates que tienen aquí no sé si ya los conocieron pero se me hizo algo super se me hizo algo interesante para un vídeo puesto pues pues como pueden ver a simple vista pues no podría saber si esto es un tomate pero si en realidad es una variedad que quien en estados unidos se le conoce como error y hay 400 diferentes especies de tomate 400 diferentes pero aquí les traje yo un surtido más o menos de lo que normalmente verías en este en este tiempo que se dura alrededor de cuatro o tres meses lo que sería el verano y de ahí se acaba porque en un poquito de historia de este tomate es que pues básicamente así eran los tomates antes de que fueran no antes de que fueran como se puede decir modificados modificados pues si para para poder ser vendidos el tomate que normalmente vemos ahora es este que le llamarían roma pero pues este es una es una variación sólo si se hicieron cruzas entre ellos para llegar a lo que fuera un tomate pues más resistente para para que durara más tiempo para que aguantar el transporte y etcétera etcétera vuelvo a esto pues ustedes se pueden dar cuenta no están están loquísimos estos 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 tomates y pues todos tienen nombre lamentablemente los que investigue pues éste son solamente nombres en inglés y éste no me lo sé todos de memoria pero éste por ejemplo sería brand new wine éste healy billy éste se le dicen green zebra y pues zebra me imagino que un poquito por lo de que está rayado este le dicen es stripe qué bonitos colores la verdad mezclado el este es black zebra igual me imagino por el rayado estos son los espejos roman y el white queen pues soy de la reina blanca y el wood y orange estos que éste sería y de éste la verdad no 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 supe su nombre pero la única diferencia desde estos tomates que yo le encuentro pues es que es como son de temporada pues son más dulces que un tomate regular que tú que tú pudieras ir a la tienda y compras un tomate estos si tú los pruebas los encontré son con un toque más dulce y todo de ahí hay una variación entre todos ellos este también lo conocen como watermelon y pues éste parece que está verde pero ya está listo está maduro y lo normalmente lo usas lo empanizas lo frías lo cortas en y puedes hacer una ensalada bien chida con éste pues básicamente ahí está todo el dato que les quería pasar y quería quiero hacer una una ensalada caprés que obviamente se va se va a ver bien chida por tantos colores que tienen todo esto será caprés súper fácil bien sencilla cualquiera lo puede hacer en su casa con la mínima cantidad de ingredientes pues entonces ahorita voy a tramistar los cuchillos y voy a empezar a hacer un desmante a 1 bueno ahora sí para empezar a hacer nuestra ensalada voy a ser la tradicional capresa súper sencilla bien fácil le voy a dar un poco un toque diferente porque normalmente son rebanadas de jitomate queso mozzarella y las hojas de beijo yo la quiero hacer un poquito diferente pero al final de cuentas los mismos ingredientes sin alterar el sabor y vamos a ocupar los jitomates aceite de oliva extra virgen vinagre balsámico pimienta fresca sal sal al vaca fresca y que su mozarela fresca y vamos a poner todo esto a un lado para cortar los tomates voy a agarrar un poco de este tomate un poco de este tomate blanco así así los bits ¿cómo se llaman? los betabelas y también un poco de este tomate blanco Voy a ponerle un poquito de todo Estos que Le dicen Green zebra Este como que si te lo piensas Dos veces en comer Estos vienen de Japón Después de la De la De la explosión nuclear ¿Cuál más te gusta? El rallado ya pusiste Sí, entonces El sambiano No, este lo voy a dejar para Este no Un poco de este Un amarillito Cortamos Esta parte Voy a dejar como Como en trocitos No, este es mucho Sí, están increíbles La verdad Están artísticos La variedad de colores que tienen Están súper Este es Blanquito Vamos a llamarlo Blanquito El color Súper intenso En el bajado Este está bien chido Bien, ya Básicamente Ya Solamente voy a ir Intercalándolos Aquí en el plato Para que Se vea Bien La diferencia De colores De esta manera Vamos a asegurarnos De que Queda La variedad De colores Bien Esparcida Esparcida Y Ya Voy a poner Un poco De sal Una que otra Mosquita Por ahí Pimienta Voy a tomar Los pedacitos De queso Los voy a cortar Los voy a cortar Pedacitos Y voy a empezar A escondérselos Por aquí Y por allá Es para hacerla un poquito Más Interesante Unas hojitas De albacar Que básicamente Esta es la que le da Todo el sabor Y Y Deshojamos Con un cuchillo Bien filoso La albacar La albacar Siempre huele Increíble Igual Volvemos A poner Un poco De sal Porque Este queso Mozzarella No tiene Mucha sal Un poco De pimienta Y ya Por último Vamos a acabar Con Un toque De Aceite De oliva Se ve muy buena Y Un toquecito Este es opcional Realmente No lo lleva Pero a mi Siempre me gusta Un poquito La La acidez Que le aporta Que sería El Vinagre balsámico Son unos Unas gotitas Por aquí Por allá También Se ve bien Y bien Eso sería Todo Una super Ensalada Pues de lujo Básicamente Porque Estos tomates No los encuentras En todos lados Y sería algo Super especial Pues tomando En cuenta La rareza De los tomates Y que Pues a cualquiera Los sorprendes Con algo así Porque Va a ser Va a ser Este Una Definitivamente Para empezar Una buena plática O no Si Está bien chido Bueno Y ya con eso Concluiría Lo que sería Una Una ensalada Caprés Tradicional Pero también Quiero hacer Una Una más Moderna Digamos Y Para eso Guardé Estos tomates Más o menos Los más Grandecitos Para Hacer Darle un pequeño Toque Más moderno En fin Ahorita Voy a Poner todo esto A un lado Y voy a empezar A prepararme Para Para Hacer la otra Ensalada Bueno Para la Ensalada Caprés Número 2 Voy a usar Este tomate Que está Un poquito Más firme Más maduro Y Lo voy a Voy a cortar En rebanadas Y Lo voy a freír Aquí en Estados Unidos Hay una cosa Hay un platillo Muy conocido Que se llama Fry green tomatoes Voy a usar Esa base Para darle Ese giro Como especial Para una Una caperés Diferente O más o menos De De medio Medio centímetro Solo con tres Rebanadas Va a ser suficiente Todo Con el mismo procedimiento Voy a Poner sal Sal y pimienta Y lo básico Para empanizar Voy a usar Este Panco Que es Este Pan molido Pero Oriental Lo que es Básicamente Sería Lo que sería El migajón Por eso Se ve Blanco ¿Sabe más chido? Pues se ve mejor Que el que normalmente usamos Pues ya Tiene lo de fuera Lo más tostadito Siento que se ve mejor Pero el sabor Realmente Y la textura Es diferente Más que nada Entonces Harina Igual La misma técnica Para empanizar Siempre Tratar de mantener Una Una mano seca Para que no se te haga Un montón de masa En los dedos Aquí tengo Huevo Que no lleve Tanto huevo Ya agarramos Un poco de agua Lo ponemos encima Y lo presionamos Un poco Para que Quede bien 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 Comportado Que no se le esté cayendo A la hora de freír Y ya está Y ya está Voy a poner En este plato Igual Así Ya repetimos Nosotros Los otros dos pedazos Bueno Aquí ya tengo Un sartén Con una cantidad Deciente De aceite Ya está Bien caliente Porque Solamente Quiero que Agarren color Con cuidado La duda Voy a poner Las rebanadas De famosa Aquí Bueno Ya que agarró El color Estoy gustando Como vean Y como vean Este lado No está caliente Pero se abre manos Para darle la vuelta Ahora si Nosotros vamos A regresar Allá afuera Ya tenemos Nuestros Tomates fritos Ahora vamos Con lo que sigue Vamos a escoger Los tomates Más bonitos Que Que veamos Muy mejor Unas dos rebanadas De cada uno Todos Estos pedazos Que no se ven Muy bien Los voy a poner A un lado Y me van a servir También Porque de estos tomates No desperdicio nada Puedo usarlos Para hacer una Una brocheta Que también es Un tipo de Bocadillo Italiano Muy rico También También de este De este tomate Unas Dos Tres rebanadas Que Como pueden ver Esto es Súper chido Es Es increíble En eso es suficiente Y Los dos rebanadas De este Eso básicamente Ya tendría Todos mis ingredientes Vaca Y siempre Cuando va a ser una ensalada Yo te recomendaría Usar Platos Lo más grandes Posibles Y Siempre le da Mucha presentación Voy a empezar Con Uno de estos Voy a poner Dos rebanadas De De queso Mozzarella Sal Pimenta Y Unas dos Dos hojitas De De Abacar Y así Nos seguimos Qué bonito Qué bonito Este Que es Mozzarella Yo lo probé Y Le falta Bastante Sal Casi Casi Está Insípido Otro Otro Seguir Con Otros Hojitas De Basílico Otro Y Una Más Parece una hamburguesa Así No te Me 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 Sal Pimienta Ponerla La firma Básicamente Y Esto Es Lo Que Sería Una Reducción De Vinagre Balsámico Y La voy A Y La voy a ir Esta Forma Una leve Capa Se ve Súper Bonito Vamos a Poner Una Una Florecita De 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 Beison Y Y Y Bueno En fin Esto Sería Lo que yo Le llamaría Una Una Versión Moderna De Una Capresala O Una Reconstrucción De Una Capresala Como Pueden Ver Pues Si Se ve Más Elegante Más Una Una Presentación Más Más Llamativa Y Pues Súper Fácil Exactamente Usé Los Mismos Ingredientes Simplemente Con Una Variación Un Toque Diferente Y Pues Ya Con Esto Los Quería Dejar Yo Con Una Imagen Agradable Linda Y Espero Les haya Gustado El Video Y Con Eso Me Despido Mi Nombre Es Virra Es Y Estoy A Tus Ordenes Hasta Luego